Música La pobre adelantante en este mundo Y que por un celo la quiere maltratar Yo quiero que tenga un hombre seguro Que por un celo la quería matar Que por un celo la quería matar Música Yo no sabía que María Antonia se atrevía A poner a Adela y en nuestro judicio Sabiendo que Adela y ella va a sentar Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención Música Música La pobre Adela lloraba sola La pobre Adela lloraba sola Quedó bacala de María Antonia Quedó bacala de María Antonia Estas son cosas que me dan pena Estas son cosas que me dan pena De María Antonia, palcar Adela De María Antonia, palcar Adela Música Que se me seca el tiempo con flow Pregunta Rosa Silva Ricky Mambo Música 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 Música